La salud nos convoca y se convierte siempre en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. El suicidio es un tema de todos. El suicidio es prevenible siempre que generemos conciencia y estemos atentos a los signos de alarma. Así lo expresa el doctor Ariel Montalbán. La mayoría de los suicidios se pueden prevenir. Muchos suicidios tienen que ver con un trastorno, con una enfermedad mental atrás, pero hay otra gran cantidad de suicidios que no tienen que ver con la presencia de una enfermedad mental atrás. El tema del suicidio no puede ser abordado exclusivamente del lado del sector sanitario. El suicidio requiere de una interdisciplina, requiere de la participación de otros sectores que yo diría que tienen más que ver con la interdisciplina, las redes sociales, los grupos, etc. Recordemos que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. Creo que es importante destacar que el sistema de salud tiene respuestas, prestaciones de psicoterapia, atención preferencial en las consultas, seguimiento por tanto tiempo de la persona que realizó el intento. Tiene una línea de emergencia. Hay muchos mitos en relación al suicidio. Uno era que la persona que se suicida no había dado señales previamente. Si bien puede ser en algunos casos, no es así en general. Hay señales a las que uno tiene que estar atento. Todos nos conocemos, todos sabemos si una persona cambia su conducta, sus hábitos, sus hábitos de higiene, cambia, se empieza a relacionar menos, se empieza a faltar a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio. Si esa persona transmite expresiones de desesperanza, de negativismo, de sentirse una carga. O sea, en muchos casos hay señales. Debemos hacer todo para prevenir, brindarle la ayuda a la persona, hablar del tema. Es un tema de todos y no solo del sistema sanitario. Es de los familiares, de los educadores, de los amigos, de los pares. Asterisco 0767. Está disponible las 24 horas del día para toda persona. Si bien lo lleva adelante, hace, es para todos los prestadores de salud. Incluso para los que no tienen prestadores de salud. Después está, apareció con la pandemia, la línea de ayuda emocional, que también es una línea atendida por gente que está capacitada para brindar apoyo emocional, que se sumó a esa primera línea de 0767. Y además, tienen las herramientas para, si es necesario hacer una coordinación con el sistema sanitario, hacerlo ellos en ese momento. Adorama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Sobre cómo mejorar la calidad del sueño a los más pequeños, nos informamos con la pedagoga infantil Paula Roitman. Para los recién nacidos, los principales consejos serían, uno, el bebé necesita ayuda para dormir, entonces lo ayudamos. Sea en brazos, sea cuando lo ponemos en la cuna, caricia, shh, y ruido blanco, y el ambiente ideal, oscurito. Y no nos preocupamos demasiado ahí con los hábitos todavía. Y sí, vamos practicando. Si yo quiero que mi bebé, porque hay gente que duerme en colecho y comparte la cama, pero si yo quiero que mi bebé duerma en su cuna, por ejemplo, sí está bueno todos los días ir practicando. Ponerle en la cuna, intentar un poquito que duerma ahí. No logramos, no pasa nada. Mañana intentamos de nuevo. O sea, no dejar tampoco la cuna como un lugar que nunca estuvo, que de repente a los cinco meses no va a querer estar. A partir de los cuatro o cinco meses que el bebé hace esta transición, que va madurando, que su ritmo circadiano se termina de desarrollar, él ya está listo, ahora sí, para tener una rutina clara, con horarios más marcados para las siestas. A partir de este momento, lo que tenemos que evitar son las asociaciones negativas con el sueño. Asociación negativa con el sueño es cuando el bebé empieza a asociar algún elemento que no está presente en su ambiente de sueño toda la noche. Por ejemplo, el bebé necesita agarrar mi pelo para dormir, entonces se despierta, no tiene mi pelo y busca mi pelo y estamos toda la noche en esto. Entonces evitar estas asociaciones, pensar cómo lo estoy durmiendo, realmente intentar proporcionar o darle oportunidad al bebé de tener autonomía. Y esto no importa dónde va a dormir. Está bueno que sepa dormir de forma autónoma. Y a partir de los cuatro meses, aproximadamente, ya puede empezar a desarrollar esta estabilidad de relajarse y dormir sin tanta ayuda. Y nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla hoy sobre las acciones terapéuticas en la región glútea. Cuando el paciente quiere una proyección mayor y lograr un embellecimiento más global de la región glútea, ahí tenemos que optar con procedimientos quirúrgicos. Y acá podemos abrir el panorama de tres opciones terapéuticas. En primer lugar, se puede realizar una lipotransferencia a esta región. También, como otra opción, es las prótesis glúteas. Y como una tercera opción terapéutica, es el lifting glúteo. ¿Qué es la lipotransferencia? La lipotransferencia es la lipoaspiración de una zona que habitualmente se lipoaspira toda la región supraglútea, la región que es dorsal, o sea, y lumbar baja. Y también a nivel de lo que es el pantalón de montar. Muchas veces también se lipoaspira la región infraglútea, lo que queda por debajo del plegúteo. Al sacar este tejido de hiposo de esta zona, estamos mejorando desde el punto de vista de armonía toda la región. Y ese mismo tejido de hiposo se va a lipotransferir, o sea, a administrar mediante abordajes mínimos, a lo que son los puntos claves de la región glútea en la zona supraglútea, o sea, del cuadrante superior, lateral y medio, y a nivel de los cuadrantes inferiores. También podemos realizar a nivel de la región glútea en los casos que el paciente tenga una flacidez, o sea, acá el paciente tiene que tener una flacidez en la región glútea con una tosia, o sea, con una caída de esta zona. Muchas veces hay un excedente de piel en lo que es el cuadrante inferior del glúteo, que puede ser por el paso del tiempo, así como también en algunos pacientes que han logrado un adelgazamiento, y al descender de peso queda en la zona infraglútea un excedente cutáneo. Acá uno de los procedimientos que tenemos que hacer es el lifting glúteo. Con el lifting glúteo logramos entonces realizar una reposición del tejido, y de esa forma se logra devolver la armonía y la proyección a la región glútea. Lo que hacemos es lograr resecar el excedente de piel, que también permita, además de levantar los glúteos, sacar excedente de piel de la zona lumbar baja, que muchas veces queda una flacidez a nivel de lo que es la zona del tronco, o sea, de la zona torácica baja. De esa forma remodelamos con la resección del excedente cutáneo de esta zona, remodelamos la región glútea y la zona del tronco dorsal baja. Este procedimiento tiene un excelente resultado en cuanto a armonía glútea, optimizando la proyección de esta zona y remodelando esta área. Nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva de ahí que ya regresamos con más Hablemos de Salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Realmente para caminar me resultaba imposible calzarme, hasta que me enteré de la clínica del doctor famoso. Fue rápida, salí caminando. Cuando quise acordar ya estaba ahí, de pie. La verdad que estuve muy contenta. El personal es excelente, unas maneras que encantan. Encantada. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Para que las mujeres puedan cuidar la piel del rostro y el cuerpo en casa, en Galeo te encuentras este Delmaroller, que sirve para sacar las cicatrices del acné, arrugas del rostro y la celulitis de las piernas, abdomen y brazos. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque se acaban. Y en este segmento el doctor Sebastián Rosano nos dice cada cuánto tiempo es recomendable la visita a nuestro médico de cabecera. La recomendación sería, obviamente, que los hábitos de vida saludables se las recomiendan en general. Y la visita médica, al menos anual, es lo que nos va a permitir, ya les digo, el diagnóstico precoz de este tipo de patologías. Obviamente, está la aparición de algún síntoma también. Y la realización de exámenes complementarios, según esté indicado. Es necesario hacer un control médico, preferentemente de forma presencial, porque ahí se puede evaluar, hacer un control de presión arterial, un examen físico y la realización de algunos exámenes complementarios de control para despistar, sobre todo, las patologías más prevalentes en nuestra población. También en personas que ya tengan enfermedades diagnosticadas, enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, dislipemias u otro tipo de patologías crónicas, como enfermedades autoinmunes. Bueno, a veces es necesario un control médico más frecuente. Normalmente eso lo determina el médico tratante en conjunto con el paciente. Y también la realización de exámenes es individualizada a cada persona y a cada patología. Por eso es importante, no solamente el chequeo, sino el tener un médico tratante. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Y en esta ocasión Gerardo Notte nos dice, ¿cuáles son los beneficios de ingresar al portal InfoResidenciales creado por Aderama para aquellas personas que están buscando institucionalizar a un ser querido? Aderama, la Asociación de los Residenciales del Uruguay, creó InfoResidenciales porque era necesario en el Uruguay que hubiera un buscador específico para residencial. ¿Qué tiene de particular este buscador? Es que todos los residenciales de Aderama cumplen con todas las normas. Todos tienen una empresa registrada en BPS, todos tienen el personal debidamente registrado, todos tienen un registro en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Desarrollo Social, y cumplen con todas las normas. Pero además, hay un compromiso firmado de todos los residenciales para entrar a Aderama que se comprometen a trabajar con dignidad y con respeto a las personas mayores y a sus cuidadores, a sus empleados, que eso da garantía de un trabajo bien hecho. Con InfoResidenciales tienen la ventaja que tienen un abanico grande de residenciales. Todos los residenciales que están en Aderama, de Montevideo, de la Costa de Oro, de todo el interior, aparecen ahí. Entonces, ustedes van a buscar. Clickean, InfoResidenciales va a aparecer, Montevideo Interior. Buscan, por ejemplo, en Montevideo, buscan la palabra Montevideo. Cuando cliquean en Montevideo, se abren todos los residenciales por zona. Ustedes miran en cada residencial, cliquean sobre él, y van a ver fotos, van a ver un texto, cuáles son los servicios que tienen. Y ustedes pueden mirar y tienen la posibilidad de sacar el teléfono, la casilla de correo, para llamar a ese residencial. Y antes de visitar, se cercioran que tenga lugar, que sea un lugar donde el precio esté acorde con lo que pueden pagar. Entonces, se evitan un montón de idas y vueltas y estar recorriendo sin saber y sin rumbo de dónde ir. Esa es la ventaja que tiene InfoResidenciales. Así que, buscan InfoResidenciales en Google o ponen Residenciales y dentro de Residenciales, en la primera hoja de búsqueda, buscan más o menos 4 o 5 renglones más abajo, aparece InfoResidenciales. Es el residencial que solamente incluye residenciales de AERAM. Todos trabajamos uniformemente con un trabajo ético y un trato digno de las personas mayores y de nuestro personal. Así que, InfoResidenciales ofrece una garantía de servicio. Les invitamos a buscar la palabra InfoResidenciales. Hoy les quiero decir que cada uno tiene su belleza natural y no hace falta modificarla. Yo con esto no quiero decir que no se pueden hacer cirugías. Cada uno tiene su cuerpo y hace lo que quiera con él. Pero yo les quiero dar mi consejo. Que si van a hacerse una cirugía, que sea con un médico especializado. Y si no se van a hacer una cirugía y se van a hacer un relleno de labios o pómulos, que esos productos sean habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Y con todo esto, les quiero decir que si se quieren ver lindos o lindas, lo mejor es hacer deporte y comer saludable. Y en este espacio de odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a las interrogantes que nos han hecho llegar. Son muchas las consultas que nos llegan con pacientes afligidos porque por tener pocas piezas dentales, o sea, poco remanente dentario en boca, tanto sea la corona con su raíz o únicamente la raíz dental, que ya hemos hablado la importancia que le damos en boca, ante esa situación han tenido que usar aparatología removible. ¿A qué nos referimos? Al aparato, generalmente de cromo, con ganchos de poner y sacar. Todo lo que sea removible en boca es muy difícil para que el paciente pueda cumplir correctamente sus funciones, además de la incomodidad que le genera el tener algo que pivotea o que para comer, y además de la falencia estética, no es cómodo y no es calidad de vida para el paciente que lleva un aparato removible en boca. Entonces, lo que le queremos transmitir es que tenemos tratamientos que se llaman férulas, que en este caso la férula es como si fuese un puente por sectores, pero largo, de toda la boca, tanto sea maxilar superior como inferior. Con estas férulas podemos, la mayoría de las veces, tan solo con tres piezas dentarias, que el paciente tenga algo fijo en boca. Por supuesto que no va a ser una férula de un material como una cerámica, porque no le podemos transmitir esa carga a los remanentes dentarios que quedan en boca, porque ahí sí se fracturarían. Pero contamos hoy por hoy con un material de acrílico que no es el acrílico que el paciente está acostumbrado a ver en los aparatos removibles, sino que es un acrílico mejorado, reforzado y de alta calidad estética, que nos hace poder rehabilitar cuando el paciente tiene pocas piezas dentales de manera fija un maxilar. Eso es lo que les queremos transmitir, que cuando el paciente tenga pocas piezas dentales, evite y busque siempre los caminos de tener algo fijo en boca. Ya sea lo ideal, que es colocando implantes dentales, pero si por algún motivo no puede acceder a la implantología, siempre se busca la manera de que nuestros pacientes tengan algo fijo en boca, brindando gran calidad de vida en función, en estética y sobre todo en la comodidad y la confianza que le brinda a nuestros pacientes tener una aparatología fija y no removible en boca. Aún tenemos mucha información para compartir con ustedes. Nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Residencial Bildmore Centro de Larga Estadía para las Personas Mayores Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore Santa Lucía Vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado porque yo tenía el dedo el dedo garra me decidí a operar porque la verdad que ya ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. Si te molesta tener acné puntos negros granitos o grasitud en la cara te recomiendo que llames a Galiot porque en Galiot encontrás esto que se llama Beautiful Skincare que si vos lo usas frecuentemente te deja la piel sana y libre de esas infecciones de la cara. Por eso te recomiendo que llames al 092-13-3700 pero ahora porque si no te quedas sin tu Beautiful Skincare. Adorama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999 Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Son varias las consultas que nos han hecho llegar sobre la cirugía percutánea en artrosis y en juanetas rígidos y quien responde es el doctor Luis Portas desde las instalaciones de Clínica Carrasco. La primera articulación metatarsofalángica es justamente la que se desfasa cuando se forma un juanete. Muchas veces o en algunas oportunidades además de existir ese desvío la articulación presenta artrosis y se evidencia sobre todo porque el dedo gordo tiene limitación al movimiento de flexión y extensión. en ese caso se utiliza el tiempo de la cirugía para también poder limpiar partes de ese tejido artrósico que a veces inclusive da dolor y otras veces aunque no exista la desviación de la articulación metatarsofalángica si hay artrosis y solamente artrosis. Los libros dicen que en un gran porcentaje de casos el paciente tuvo un traumatismo como que se comió una baldosa o un traumatismo frontal como al subir un cordón de la vereda y entonces ese traumatismo hace que el cartílago degenere el cartílago de la articulación y con el tiempo se va volviendo una articulación rígida prácticamente sin movimiento lo que al no permitir digamos la flexión dorsal del dedo hace que el hecho de caminar sea dificultoso. Esa patología se llama aluc rígido o juanete rígido también se opera y la cirugía percutánea lo que permite es hacer un procedimiento conservador devolviéndole la fisiología a la articulación porque muchas veces lo que se puede plantear es para sacarle el dolor al paciente justamente sacarle la articulación. La cirugía percutánea permite limpiar de artrosis esa articulación y por los tratamientos óseos que se hacen antes es decir distalmente a la articulación y proximalmente a la articulación hace que podamos abrirla es decir devolvamos el espacio articular que es una de las cosas que está cada vez más pequeño en esta artrosis y muchos muchos de esos pacientes inclusive vuelven a correr y se recuperan totalmente la enorme mayoría es muy difícil además cuando nosotros lo empezamos a operar dijimos bueno en poco tiempo sabiendo como es la artrosis va a volver sin embargo tenemos pacientes operados de más de 10 años algunos controlados y que siguen bien otros que no han venido nunca más y asumimos que está todo bien o sea que es un procedimiento que realmente recupera la articulación y el paciente puede volver a hacer deporte a jugar al tenis a correr inclusive como tenemos unos cuantos casos el deseo sexual hipoactivo o deseo sexual bajo es una condición que afecta a muchas personas sobre todo aquellas que se encuentran en relaciones estables duraderas de pareja con mucha convivencia afecta mayoritariamente a las mujeres y tiene ciertas definiciones como para diagnosticarlo es la ausencia de fantasías la ausencia de interés por la actividad sexual es el no responder a encuentros sexuales iniciados por la pareja tomar conductas evitativas y esto es de forma generalizada y mantenida por lo menos por seis meses la realidad es que se coloca a esa persona con deseo bajo en un lugar de desventaja o como causante del problema en la falta de relaciones sexuales en la pareja cuando generalmente es una problemática de la pareja de su dinámica de su manera de vincularse el deseo es lo que se nutre de lo novedoso de lo diferente de lo que genera adrenalina sin embargo el amor se va construyendo de todo lo opuesto de lo estable de la amistad de el tiempo compartido en familia y eso poco a poco va apagando el deseo si hay dificultades con el encuentro sexual en la pareja si hay un sentir de falta de deseo lo más recomendado es consultar para buscar la causa las causas pueden ser hormonales pueden ser psicológicas pueden ser mixtas o puede ser simplemente un desgaste del vínculo de la pareja en todo caso siempre hay una solución no es una solución mágica no hay un comprimido no hay una hormona no hay nada que podamos adicionar que aumente el deseo no hay soluciones mágicas pero sí con mucho trabajo con mucha dedicación y con mucha constancia por parte de la pareja se puede llegar a una solución si estás pasando por algo de esto ya sea con tu pareja o de manera individual te invito a que no lo dejes pasar ya que esto tiende a empeorar consulta Adelama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Romina Arvilla a quien convocamos para que nos diga todo lo que debemos saber antes de realizarnos un tratamiento de medicina estética es un placer para mí haber sido convocada aquí en Hablemos de Salud para hablar junto a ustedes sobre algo que nos compete a todos que es la medicina estética hoy voy a hablarles sobre dónde realizar los tratamientos de medicina estética cómo elegir el lugar ideal para realizarnos este tratamiento primero lo que tenemos que hacer es asesorarnos y asegurarnos de que la persona que nos va a hacer el tratamiento sea un profesional de medicina estética ya sea médico u odontólogo que esté acreditado para realizar dichos tratamientos hoy por hoy tenemos acceso a muchos tratamientos en redes sociales con una gran variedad de precios pero lo que tenemos que entender es que estamos hablando de nuestra salud y nuestra salud no tiene precio entonces lo que tenemos que hacer es asesorarnos sobre el profesional que nos va a atender si es médico si es odontólogo si tiene una acreditación en medicina estética no tengan miedo a preguntarle a ese profesional sobre su formación no tengan miedo a sacarse todas las dudas acerca de sus objetivos sobre el tratamiento que les van a realizar qué productos van a utilizar si esos productos están aprobados o no por el Ministerio de Salud Pública que el profesional abra adelante de ustedes esos productos para que ustedes puedan ver cuál es el producto si está estéril en qué condiciones está y que ustedes mismos puedan ver todo acerca de ese producto fecha de vencimiento que esté cerrado y sellado en buenas condiciones antes de su uso y que por supuesto no se comparta entre pacientes tenemos que ir a un profesional que nos transmita confianza no tengan miedo si el profesional no le transmite confianza a pararse e irse de la consulta ya que estamos hablando de su salud de su rostro de su cuerpo y si no nos transmite confianza esto puede traer graves consecuencias en nuestra salud es muy importante lograr una buena relación médico-paciente para poder obtener los mejores resultados posibles sin tener luego graves consecuencias no busquen precio busquen calidad en Uruguay tenemos herramientas para poder buscar cuál es el profesional más adecuado para nosotros y saber si ese profesional está correctamente capacitado o no es importante que ustedes no se dejen llevar por su afán de verse mejor estéticamente de verse bien y que busquen a un profesional que esté capacitado para realizar el tratamiento que sea que ustedes estén buscando y también que estos profesionales utilicen productos avalados por el Ministerio de Salud Pública así que recuerden pueden hacerse tratamientos estéticos si lo desean pero es muy importante recordar que lo primero es preservar nuestra salud lo primero es buscar un profesional capacitado y lo primero es que nos muestren los productos que van a utilizar para así poder combinar salud con estética y nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal